servidor a una disculpa pública dirigida a la víctima de identidad reservada e iniciales APH, que a continuación doy lectura. Alexa, me dirijo a ti a través de este medio para ofrecerte una empática y sincera disculpa por todo el daño que pude haberte causado a ti y a tu madre, la señora Ginny Hoffman, derivado de múltiples entrevistas que ofrecía diversos medios de comunicación en relación al proceso que enfrentas por abuso sexual por el que está siendo acusado Héctor N., especialmente la conferencia de prensa del día 22 de junio del año 2021 y la entrevista que indebidamente llevé a cabo en un programa de televisión. Mi disculpa se genera desde un auténtico y voluntario ejercicio de introspección sobre la vulnerabilidad en la que te encuentras tú como víctima directa por haber denunciado diversos delitos cometidos en tu agravio, ocurridos cuando eras menor de edad y del dolor que eso generó en tu madre como víctima indirecta. Hoy entiendo que las víctimas de delitos sexuales desafortunadamente se enfrentan a múltiples desafíos, incluyendo el indebido escrutinio público. Alexa, genuinamente deseo que obtengas justicia ante los órganos de procuración e impartición de justicia de nuestro país y que la sociedad que nunca debió haberte juzgado entienda que las víctimas merecen empatía y protección. Espero que tanto medios de comunicación y sociedad pronto se den cuenta del dolor que genera un hecho de esta naturaleza. Esta es la lectura de la disculpa pública. Les voy a agradecer. No habrá sesión de preguntas ni de respuestas. Gracias a todos por acompañarnos. Ese es el objetivo del mensaje. Estamos a sus órdenes. Buen día. Abogado, creo que ya quedó claro que no habrá preguntas ni respuestas, pero creo que es importante saber qué es lo motivó. Te agradezco muchísimo. El mismo mensaje lo dice. Es un ejercicio. Si tú revisas el mensaje, eso habla del por qué estoy aquí. Voy frente a ustedes. Abogado, pero también, o sea, ¿la razón de qué? Porque generalmente cuando andan de disculpas porque se piden. ¿Se la pidieron? Mira, ya está el mensaje. Como dice, voluntario ejercicio de introspección. Entonces, a partir de ahí, yo les pediría que revisen muy bien el texto. Ahí están todas las respuestas. Gracias. Gracias por su acompañamiento a este mensaje. Abogado, ¿es un texto como que está dando el mensaje que sí es culpable Héctor Parra? Muchas gracias por todo. Yo no voy a dar ya mayor comentario sobre este asunto. Tiene más de un año que dejé ese tema. Abogado, ¿quedó bien con Héctor Parra? Gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias. No, miren, muchísimas gracias. No, 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 no. Gracias, gracias, gracias. Gracias. No, no, muchas gracias. Los comentarios que tenía que dar ya los hice. Les agradezco mucho su participación en el evento y seguimos a sus órdenes. Buen día para todos y todos. Ya no habrá respuestas. Gracias por su comprensión. Tengo la pierna quebrada, fíjate. Tengo fractura tibia y peroné por caerme de la moto. El texto lo vamos a subir a las redes sociales de su servidor. Por mi nombre, José Luis Guerrero Mendoza. Me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter. No, no, no. Gracias. Gracias. para no dejar situaciones a ejemplar. Desde el término, el terreno legal es un caso que todavía está en proceso. Ojo, esto es por fuera, ¿no? Estamos hablando. A ver, iniciativa propio, abogado. Así lo dije, así lo expresé. Jóvenes, les agradezco mucho. Me voy a tener que retirar. Miren, ahora ando en este vehículo. Que me fracturé la pierna. Exactamente. No es moto, pero jala. Gracias. Muchísimas gracias. Hace más de un año. Hace un año y días, tal vez. Más de un año. Vamos a revisar el mensaje. Les pido, por favor, que a partir de ahí, encontrarán ustedes respuestas. Gracias a todos. Hay una manera que nos pase su teléfono. Sí, nos vienen ya algunos de ustedes. ¿Quién me hace el favor de compartir su teléfono? Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.